Hola, soy Trinidad Gatica, tengo 17 años y estoy en el Liceo de Molina, represento la región del Maule, hago taekwondo y vamos a competir en el Colegio de Las Ayes para que nos estén viendo. Hola, mi nombre es Brandon y tengo 16 años y quiero invitarnos a que nos apoyen en taekwondo en la categoría menos 5.5 al Colegio de Las Ayes. Hola, soy Francisca Verdugo, represento a la región del Maule por taekwondo y quiero invitarlos para que nos vengan a ver a Naciel Las Ayes de Mi Escuela Escanza. Un beso. ¡Salió horrible! Hola, estamos en el Hotel Viejo del Mago, me llamo Nicolás Hetaño, del Centro de Objetivos de Selección de Talca y queremos invitarlos a que nos vayan de venir a competir a Las Ayes. Hola, mi nombre es Kaderina Eckstein, tengo 17 años, estudio en el Instituto Andrés Bello de Talca, ahora vamos a representar nuestra región del Maule, taekwondo. En el Colegio de Las Ayes, así que para que nos vayan a apoyar del día miércoles hasta el sábado. Eso, muchas gracias. Hola, soy Amaro González, tengo 17 años, entreno taekwondo en la Comuna de San Javier por el Club Mulledo y los quiero invitar a que vengan a apoyar en los Juegos Internacionales a taekwondo en el Colegio de Las Ayes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio Figueroa, soy el técnico titular del equipo de los Juegos Internacionales de Taekwondo de la región del Maule. Quiero invitarlos al Colegio de Las Ayes a partir del día miércoles 6, desde las 9 horas, para que nos apoyen, tenemos que defender un tercer lugar, así que las expectativas son altas con nuestros deportistas, así que los esperamos. ¡Apoye a la Tecwondo Internacionales 2016!